Ahora, tengo el honor, el placer, yo, bueno, no es que me considere una persona ortodosa, no, pero sí quiero decirle a ustedes una cosa, las nuevas formas que se están no creando, sino recreando en el flamenco, es precisamente lo que ahora tengo el placer de presentarle a ustedes. Tengan ustedes la seguridad que si el flamenco, el cante no hubiese existido, este grupo tampoco hubiese existido, porque mamá de donde realmente nacen las raíces, pero tenemos que entender que a la juventud le funciona el tarro a más velocidad y son unos músicos auténticos. Tengo el placer de presentarle a ustedes a un grupo de rezalo flamenco por todos los carriles de los costados que se llama Curro del Vaca, Fernando de la Morena y a la guitarra Juanchín y las voces de mi primo José Lepe. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Buenas! Aún duele la herida que hiervo en el corazón, anhelo cuanto tengo, siempre quiero más. Cansado de estar solo en esta oscura soledad, buscando un camino que me ayude a escapar, pido misericordia a Dios para no sufrir más esta vez. Siento el miedo ni piel, óyeme, aún me duele esta pena por dentro, fríamente gané la inquietud en mis ojos, me duele lamento, esta vida no es para los dos. Déjame sentirme esta noche, vencedor de una noche sin fe, se para, se acaba, yo calmo la sed, yo calmo la sed, yo calmo la sed. ¡Abre! No te muero ni al tiempo ni al pido, amor, conozco bien la senda, recorriendo los dos. Entiendo que tu cuerpo sale de tu piel, entiendo un albacío en el arroyo de tu piel, pido misericordia a Dios para no sufrir más esta vez. Siento el miedo ni piel, óyeme, aún me duele esta pena por dentro, fríamente gané la inquietud en mis ojos, me duele lamento, déjame sentirme esta noche, vencedor de una noche sin fe, se para, se acaba, yo calmo la sed, yo calmo la sed. Déjame sentirme esta noche, vencedor de una noche sin fe, donde el tiempo se para, en la lucha se acaba, yo calmo la sed. Aún me duele esta pena por dentro, fríamente gané la inquietud, en mis ojos me abría el lamento, esta vida no es para los dos. Déjame sentirme esta noche, vencedor de una noche sin fe, se para, se acaba, yo calmo la sed. Aún me duele esta pena por dentro, fríamente gané la inquietud, en mis ojos me abría el lamento, esta vida no es para los dos. Déjame sentirme esta noche, vencedor de una noche sin fe, donde el tiempo se para, en la lucha se acaba, yo calmo la sed. Muchas gracias. Mira como camina, mis sentimientos al verte a ti, sueña, sueña de noche y día, con tus caricias y tus sentidos. Mira como camina, mis sentimientos al verte a ti, sueña de noche y día, con tus caricias y tus sentidos. El sueño y añoranza, resucito y soy feliz. Es historia comienza, con mi canto a la luna, porque quiero que vengas y sientas tu hermosura. Eres dueña del alma, de mi cuerpo y mi mente, eres lo que imagino, tengo ganas de verte. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Dicen mis fantasías, que necesitan de tu verdad. Diosa que llena mi vida, de melodía y eternidad. Eres sueño y añoranza, resucito y soy feliz. Y es historia comienza, con mi canto a la luna, porque quiero que vengas y sientas tu hermosura. Eres dueña del alma, de mi cuerpo y mi mente, eres lo que imagino, tengo ganas de verte. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Mira cómo caminan mis sentimientos a verte a ti, sueña de noche en día, con tus caricias y tus sentidos. Mira cómo caminan mis sentimientos a verte a ti, sueña de noche en día, con tus caricias y tus sentidos. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso lo puedo arreglar, enamorándote. Yo no sé nada de ti, 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 eso lo puedo arreglar, enamorándote. Muchísimas gracias. Gracias.